Muchas gracias Silvia, gracias por aceptar nuestra invitación, es un verdadero placer que estés aquí con nosotros. Y este tema que elegiste, que como lo decía particularmente, me llama muchísimo la atención. ¿Será que esto es posible atraer parejas de vidas anteriores? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Para qué no es todo? Quiero que me cuentes todo. Pero bueno, empecemos por el principio. Bueno, primero me voy a presentar tal vez para los que no me conozcan. Como bien dijiste, soy psicóloga, terapeuta de regresión. Pero digamos, a lo largo de más de 20 años que me recibí de psicóloga, fui incorporando distintas orientaciones hasta llegar a esta técnica, a la psicología transpersonal. Que es lo que incorpora la parte espiritual del ser humano. Entonces ahí entra el alma, siempre me interesó saber de dónde veníamos, qué estamos haciendo acá, hacia dónde vamos, qué pasa después de la muerte. Entonces todo eso, a través de la psicología transpersonal, lo pude ir contestando, ¿no? Entre comillas. Y después acceder a esta herramienta valiosísima que es la terapia de regresión. Que vale aclarar que regresión no siempre es a una vida pasada. También puede ser al momento de la vida intrauterina, por ejemplo, cuando estábamos en la panza de nuestra mamá, ¿no? O los primeros años de la infancia que muchos no tenemos recuerdos. Entonces regresión significa eso, regresar a un momento anterior. Ahora, si durante esta vida no encontramos el origen de ese recuerdo traumático de aquello que queremos sanar, bueno, llega el momento de ir más atrás, ¿no? Y ahí entran a jugar esto de las vidas pasadas, ¿no? Que cabe aclarar que no es necesario creer en vidas pasadas para hacer este tipo de terapia, ¿no? Porque hay gente que me dice, yo no creo, no sé, o no estoy segura. Bueno, no importa. O sea, digamos, te lo imaginás, ¿no? Cuando estamos haciendo el ejercicio, digamos, o la regresión, le pueden aparecer imágenes como si fuese una película o sensaciones. Lo importante es que después el síntoma desaparezca, ¿no? Esa es un poquito la idea. Bien. Y cómo sería, ahora me quedé con esto de la regresión, ¿cómo sería una sesión? ¿Cómo es una sesión de regresión? Bueno, te explico. Bueno, primeramente yo antes de la sesión de regresión hago una sesión previa de una hora que sirve para conocernos, para saber un poco la historia del paciente, y también para ver qué es aquello que necesite sanar. Porque a veces por ahí vienen con un tema y hay algo mucho más atrás, ¿no? Si hablamos de pareja, que por ejemplo yo ahora últimamente me dediqué prácticamente a las parejas, por esto de las personas que vienen siempre con este conflicto, no puedo establecer una pareja sana, o tengo relaciones muy tóxicas, muy, o que siempre repito el mismo patrón, me relaciono con hombres que me maltratan, o con mujeres, no importa, no tiene sexo, porque el alma no tiene sexo. Entonces venimos a esta vida a aprender distintas experiencias. Entonces a raíz de eso prácticamente me especialicé también, soy terapeuta de parejas a nivel clínico, pero bueno, con las regresiones podemos ver estos vínculos que ahora vamos a ver, si podemos atraer una pareja de una vida anterior. Entonces te decía, hacemos la primera sesión, donde nos conocemos, donde vamos a focalizar qué es aquello que necesita el paciente, y después la sesión de regresión que dura más o menos una hora y media, donde yo lo voy a ir guiando a través de un estado expandido de conciencia, puede ser una relajación, una visualización, y de esa manera poder acceder a aquello que está más inconsciente, ¿no? Porque uno está todo el tiempo pensando en este grado de conciencia, pero en lo más profundo ahí podemos ver realmente dónde está el origen, ¿no? Bien, bien, bueno, ahora después quiero volver igual un ratito más por este tema, pero ¿cómo sabemos entonces si atraemos y estamos actualmente con una pareja que ya hemos tenido en otras vidas? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué atraeríamos a la misma alma en tal caso? Buenísima la pregunta, porque en realidad se dice que encarnamos en grupos de almas. ¿Cómo es esto? Tenemos cierto grupo, que no son muchos, eran 10, 15 almas más o menos, que como decía recién, no tienen sexo, entonces lo que hacemos, nos volvemos a encontrar. Yo digo, la vida es como una obra de teatro, ¿no? Donde cada uno tiene un personaje distinto. Cuando se termina esa obra, baja el telón, nos vamos a la muerte, supuestamente a la otra vida, y después volvemos con otra obra de teatro. Entonces, tal vez ahora nosotras somos amigas en esta vida y en la vida que viene somos hermanas o somos papá y mamá, porque van cambiando los roles. Mi padre de esta vida pudo haber sido una hermana en una vida anterior. Si hablamos de parejas, bueno, las parejas cuando vuelven a estar juntas, siempre y cuando no sean estas almas compañeras, que también se llaman almas gemelas, que es donde reina realmente la paz, ¿no? Y son parejas que se llevan bien y el conflicto no está allí, porque venimos a aprender, ¿no? Uno aprende a veces a través del vínculo de pareja, otro el aprendizaje lo tiene con los padres, otro lo tiene con las relaciones laborales, con los jefes, con las amistades. Cada uno tiene como una materia a cumplir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de parejas, a veces vuelven a estar juntas, y por eso yo también hablo mucho de las parejas kármicas, porque karma remite a la reencarnación, a la encarnación, ¿no?, anterior. Entonces, venimos con eso para terminar de sanar. Seguramente hubo un conflicto, son vínculos de almas que vienen justamente a reparar ese conflicto, ya sea perdonando, cerrando un ciclo. Me ha pasado de tener parejas donde se reencuentran por cierto tiempo y después se separan. Tenían que cumplir ese resto de tiempo que tal vez en otra vida no pudieron, porque murieron jóvenes o les pasó un accidente. O bien también vienen para tener hijos, que lo veo muy frecuente. Son parejas donde vienen a esta vida para estar juntos, para traer esas almitas al mundo, y después se separan. O sea, la tarea de ellos era traer esos hijos al mundo. Pero después ya funcionaban bien como padres, pero no como pareja. ¿Se entiende? Sí, ¿y qué pasa si, ponele en este ejemplo que está citando, uno de los dos no se desapega del otro? O sea, como que no quiere soltar, digamos. Bueno, genial, porque por eso estudié también codependencia emocional. Porque veía que a veces ya era el momento de soltar, y no se puede, o no quiero, o no puedo. Bueno, apego justamente remite a eso. Cuando yo tengo que soltar algo que me hace mal y no puedo. Si yo estoy con una pareja violenta, o una pareja que me maltrata, o que me engaña, y bueno, lo he escuchado varias veces, lo escucho en la consulta, ¿no? Pero yo lo amo. No puedo separarme de él porque lo amo. Sí, pero que lo ames no significa, no es un motivo para que no te separes. Porque, como dice Walter Rizzo, no me separo de ti porque dejé de amarte. Me separo de ti porque ya no le haces bien a mi vida. Entonces, a veces hay parejas que es necesario separarse porque es un caos, ¿no? Es la vida de ellos juntos. Y, sin embargo, se llevan bien después separados como padres, pero como pareja no funciona. Y por ahí hay afecto y todo. Entonces, esto que vos decís, cuando llega el momento de soltar y no se puede, hay que hacer todo un trabajo. Por eso es importante trabajar con la codependencia emocional, ¿no? Ver las características. Una de las características de la codependencia y de estas parejas kármicas son parejas tormentosas, donde todo el tiempo pasa esos celos, ese control, tengo que ver el celular, a ver qué pasó, con quién saliste, ¿no? O también parejas inestables. Estamos bien un mes, por ahí nos separamos tres meses o hasta un año. He visto parejas un año separados, después vuelven, ¿no? Por ahí a nivel sexual hay mucha empatía también, pero en todo lo demás no funcionan. Y una pareja es un combo, ¿no? De cosas. Claro, claro, completamente. Silvia, ¿te parece si nos metemos un ratito en el box de consultas donde está el signo de interrogación abajo de todo? Están invitados todos los que quieran preguntar, por supuesto, a dejar por allí sus consultas para Silvia Cirito, que es nuestra gran invitada en esta jornada en Luminaria Televisión. Acá Sara dice, Sí, puede ser cierto, obviamente. Acá el tema es, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ver y analizar cada uno, cada vínculo, si me hace bien. Por eso es muy importante saber qué es una pareja sana. Una pareja sana es aquella que me da paz, ¿no? Que yo puedo estar tranquila, que no tengo que estar revisando el celular, a ver si me engaña, a ver si se encontró con otra persona. Si no hay confianza y no hay paz y no hay serenidad, esa pareja es tormentosa y entonces la llamamos kármica. Ahí ella dice que la abandonó con 10 hijos y ahora yo lo abandoné. Bueno, esto suele pasar. A veces uno vuelve a hacer lo que le hicieron antes. Pero bueno, el tema es que la idea es no generar más karma, ¿no? No sé cómo habrá quedado esta persona con esta expareja. La idea es que podamos estar en paz, que no haya rencor, que no haya facturas pendientes, porque si no, no va a ser en esta vida, pero en la próxima se van a encontrar nuevamente. Por eso son esas parejas que se encuentran por ahí por poco tiempo y me dicen, ¡ay, pero hubo una conexión fantástica! Pero bueno, ya está, ya fue, porque vivían en otro país. Pero bueno, fue ese tiempo necesario solamente para poder cerrar ese ciclo que había quedado inconcluso. Claro, claro, claro. Bueno, ahí ella dice, cierto, a ver, se me fue. Cierto, no me daba paz en esta vida, nos comenta Sara, respecto a, bueno, a su realidad, ¿no? Y acá, mira, Piedad Noriega dice, hola, ¿es una sola consulta para sanar todo o más? Bueno, eso depende también. Se ha dado el caso de regresiones donde uno en una regresión, si va al origen de lo que necesita sanar, sí, ya no es necesario. La diferencia con la terapia tradicional es que son tratamientos cortos. Yo, en general, aconsejo hacer dos o tres regresiones seguidas, porque por ahí la primera uno viene con muchas expectativas, a veces por ahí, o muy mental, pero en general me ha pasado de cuando yo, bueno, ahora no retomé los viajes, pero cuando viajaba a distintos lugares, lo hacíamos en un fin de semana, y esa paciente ya venía preparada hacia esa regresión y ya solucionaba una fobia, una depresión, un contacto, un vínculo con una persona que no podía soltar, o incluso también el relacionarnos con la prosperidad. Me ha pasado de tener pacientes donde, acá vamos al tema de los mandatos, los mandatos, las promesas que uno se hace en otra vida y que pueden estar bloqueando nuestro bienestar en esta vida presente. Si querés, te cuento el caso, que recuerdo, de un hombre que me vino a ver alrededor de 50 años, profesional, me decía, yo siento que cada vez que voy a hacer un negocio que va a ser exitoso, algo hago para autoboycotearme. Él mismo se daba cuenta, no era algo que venía del exterior, él mismo lo hacía. Me dice, quiero saber qué pasó, y bueno, en una vida anterior vimos que él había sido muy exitoso, muy rico, pero que había tenido una muerte muy traumática. Entonces, en el momento, en el instante, unos minutos antes de morir, su alma dice, nunca más voy a ser rico, porque como que le había traído muchos problemas. Eso fue suficiente para que en esta vida siguiente, el alma diga, no, danger, cuidado, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con el éxito, no, 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 lo cortamos, porque ahí viene el sufrimiento. A raíz de eso, digamos, vivenció, porque lo importante de la regresión, que por ahí no terminé de decirte hoy, es que es necesario que el paciente lo reviva. Esa es la diferencia con la lectura de los registros acá, chicos, que por ahí es alguien que te dice, bueno, en una vida anterior te pasó esto. Acá no, en la regresión lo estás viviendo, sentís, sentís todo, ¿no? Me acuerdo del caso de una paciente que era soldado, me dice, siento que estoy en una guerra, siento el fusil en la mano, el peso de las botas, y me acuerdo que miró, abrió los ojos y se miró los pies, porque sentía el peso de las botas en ese momento, ¿no? Entonces, con esto quiero decirte que es vivencial, y es eso justamente lo que sana. Claro, volver como a revivirlo. Silvia, ahí nos preguntaba, Piedad también, bueno, se pierde porque lo puso en los comentarios, ¿no? Para que no se pierda donde está el signo de interrogación, así lo podemos acá plasmar, digamos. Pero ella preguntaba si se podía hacer online o presencial, si era lo mismo, digamos. Sí, sí, genial, porque yo con la pandemia, si bien ya atendía gente del exterior, empecé a atender todo online, y la verdad que es maravilloso, porque para el alma, como digo, ni el tiempo ni la distancia existe. Entonces, hasta ahora sigo atendiendo online, así que perfectamente se puede trabajar igual. Bien, ¿y cómo nos comunicamos con vos? Bueno, me pueden seguir en Instagram, como arrobalic.silviacirito, con S, en Facebook, Silvia Cirito, psicóloga, y si no el mail que está, seguramente ahí va a estar, terapiasuno, arroba hotmail.com. Bien, buenísimo, ya nos anotamos todo. Nos metemos nuevamente en el box de consultas, ahí, mirá, justo piden si pasamos la dirección de ella. Bueno, decíla una vez más. ¿Qué cosa? Acá dice si pasábamos tu dirección, así que si nos decís una vez más. Arrobalic.silviacirito, con S. Bien, 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 bien. Y en Facebook, Silvia Cirito. Buenísimo. Acá Mercedes Goico dice, cuando tenía 19 años, conocí a alguien que me impactó de amor. Solo lo vi tres días y no lo olvidé. ¿Esto puede tener que ver con que hayan estado en vías anteriores? Seguramente, perfectamente. Pero uno tiene que preguntarse, como en este caso yo me preguntaría, ¿para qué apareció esta persona? Porque no sé si será el caso de Mercedes, pero he tenido casos donde personas por ahí hacían mucho tiempo que estaban solas y que incluso se decían, el amor ya no es para mí. O venían de relaciones muy tormentosas, creyendo que todas iban a ser así. Y aparece una personita que les despierta este amor, este amor sano, porque el amor es libre. O sea, ella tendría que agradecerlo, seguramente lo está agradeciendo, que vivió eso, por permitirse vivirlo. Ahora, el tema no lo olvidé. No lo olvidé, no sé, habría que analizar si es que quedó pegada a eso, y desde esa vez nunca más pudo establecer otra relación. O no lo olvidé y tengo un lindo recuerdo, que sería lo más sano en este caso, ¿no? Pero seguramente, imaginemos que tenemos muchas vidas, tuvimos muchas vidas, entonces no podemos amar a una sola persona, a una sola alma. Por eso cuando hablamos de almas gemelas, yo digo, no tenemos una sola alma gemela, tenemos varias, que son esas almas donde uno se mira, ¿no? Y ya sabe todo, y ya resuena, y a veces no es necesario hablar, y nos trae paz, y nos trae felicidad. Digo, mucho paz, porque vivimos en una cultura, sobre todo los argentinos, no sé, en otros países, pero acá los latinos somos muy apasionados, y amor significa esos celos, esa pasión, que no puedo dormir, no puedo comer, estoy pensando todo el tiempo. Bueno, ese es el estado de enamoramiento, que por suerte dura poco tiempo, dura de seis meses a un año, como dicen mis profesores, si no estaríamos todos drogados todo el tiempo, ¿por qué digo eso? Porque desde la neurociencia se comprobó que, cuando uno está enamorado, se activan las mismas zonas del cerebro, que cuando uno consume droga. Entonces, es literal, estamos como drogados cuando estamos enamorados. Ahora, el amor, el amor se construye, el amor no es, te vi ya, amor a primera vista, no, eso es enamoramiento a primera vista, el amor se va construyendo con una decisión, yo decido establecer un vínculo con esta persona, ¿por qué? Porque tiene valores, tiene conductas, tiene manera de ser, de tratarme, ¿qué quiero? Sí, la verdad que es como un checklist que uno tiene que hacer, ¿no? Así como, no sé, cuando uno va a invertir, si vos vas a invertir dinero a un banco, ¿no? Vas a evaluar primero el banco, si es confiable, si recién tiene un mes, ¿no? O sea, ¿qué pasó con otra gente anterior? A ver si pusieron dinero, se quedaron con el dinero, te lo devolvieron, o sea, cuando yo le pregunto, ¿qué pasó con las parejas anteriores? Ah, no sé, no sé, yo no le pregunté, tenés que saberlo, porque es el antecedente, ¿sabes? Si la pareja anterior mataba a todas sus mujeres, ¿qué sé yo? Y vas a pensar que a vos no te va a pasar, ¿no es cierto? Sí, 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 está bueno indagar un poquito, pero ¿qué pasa si ese indagar tal vez nos hace un poco mal a nosotros? Como por ahí no, eso que decís, no le pregunté, tal vez como para no hacerme daño, para que haya algo ahí que me haga prender todas las alarmas, y entonces no arriesgarme. ¿Qué recomendás en ese caso? Bueno, si yo escucho que mató a todas las ex, está bueno que me aparezca la alarma, y que diga, ¿dónde me voy a meter? O sea, prefiero ahora, y no después cuando esté enamoradísima hasta acá, que me va a decir, no me importa, yo lo amo, y si me mata, no importa, muero de amor. No, por favor, eso no es amor, eso es apego, eso es dependencia emocional, ¿entendés? Entonces es mejor de entrada, o sea, saber la verdad, y obviamente uno a veces no termina nunca de conocer a las personas, nos pasan años y bueno, a nosotros mismos, por eso digo, este tipo de terapia es tan importante, porque también es una herramienta de autoconocimiento, que nos sirve para conocernos, para saber quién soy, de dónde vengo, qué me pasó antes en otras vidas, cuál fue, o sea, yo vengo también de muchas vidas anteriores, donde sufrí mucho por amor, y hasta me suicidé por amor, mira vos, entonces por algo yo estoy haciendo esto, y por eso estudié codependencia emocional, no es algo que me pasó así, que me gustó, y no, 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 tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestro aprendizaje, entonces así como yo pude sanarme, quiero transmitir eso, y brindarle herramientas a las personas, sobre todo a las mujeres, que venimos de una, ¿no? donde la mujer tenía que ser ciega, sorda y muda, ¿no? O sea, no importa, yo he tenido, recuerdo hace pocos años, una paciente que me decía, bueno, yo le dije, hablé con mi mamá, que me parece que mi marido me engaña, descubrí que sale con otra persona, y mi mamá me dijo, mira, no te preocupes, basta que venga a dormir a tu casa, lo demás, hace de cuenta que no existe, ¿no? Y no hace ni cinco, ocho años que pasó esto, o sea, te quiero decir, hay gente todavía que sigue pensando, eso, entonces, hay que ver en qué lugar nos ponemos, como mujeres, ¿no? Como pareja, como lo que sea. Bueno, terrible, me quedé ahí pensando en esto que me acabás de contar, increíble, pero bueno, sí es cierto, hay mucha gente que piensa aún de esa manera, le agradecemos acá a Mercedes, que nos dejó, bueno, su comentario, ¿no? Y que también pasaba por ahí, que decía que fue un lindo recuerdo, y que después vivió en pareja 11 años, así que lo tomó de buena manera. Bien. Buenísimo, te felicito Mercedes, porque entonces seguramente apareció eso para despertar, ¿no? Para despertar a veces el corazoncito. Bien, Silvia, nos metemos nuevamente en el box de consultas, ¿te parece? Dice donde está el signo de interrogación, nos van dejando preguntas para vos. Acá Piedad dice, vivo en Estados Unidos, ¿cuánto yo deseo una consulta por línea? Bueno, nos pregunta cuál es el costo en dólares por cada cita, no sé si lo querés comentar, o mejor que te escriba por privado. Te escriba por privado, que lo podemos hacer tranquilamente, así que no hay problema. bien. Bueno, muchas gracias Piedad Noriega, por dejarnos también tu consulta en el box de preguntas. Acá nos dice Leonela, hola, tengo un TOC por las bacterias desde hace 6 años, que no me deja realizar mi actividad laboral. ¿Esto también se puede ver en regresiones? Silvia. Sí, en realidad se puede tratar todo tipo de tema. Digamos, pensemos que las enfermedades, todo lo que pasa a lo físico, primero tiene una carga emocional. O sea, hay enfermedades que se sanan y otras no, porque lo que vamos a trabajar es la parte emocional. Pero sí, me ha tocado de personas con cáncer, que atravesaron, vivieron muchísimo más tiempo de lo que le habían dicho, pero con una calidad de vida diferente, porque no es lo mismo estar todo el día pensando y tener miedo a la muerte, de no saber qué va a pasar, a decir, bueno, cuando llegue el momento será, mientras tanto vivo este día como si fuese el último día. Entonces, en la vida todo es una cuestión de actitud. Entonces, acá con el tema del TOC, todo, bueno, también el TOC es un tema emocional, así que también hay que analizar eso. Pero sí, perfectamente se puede trabajar. Bien, bueno, Leonela, muchas gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas. Pensaba, esto que estabas diciendo recién, Silvia, todos tendríamos que vivir, ¿no? De esa manera, o sea, vivir el día como que si fuera el último, porque tal vez la persona que tiene una enfermedad sabe que le queda poco tiempo, pero el resto también. Podemos salir ahora mismo a la cama y nos pasa algo. Exactamente. O sea, por eso yo decía ahora, con esto de la pandemia y todo, digo, pero parecería que la gente recién ahora se dio cuenta que se podía morir. Todos nos vamos a morir, y no sabemos cuándo. Por eso también es todo un tema filosófico, ¿no? Porque yo, por ejemplo, bueno, nunca le tuve miedo a la muerte, pero bueno, también en mi casa siempre se habló de estos temas espirituales, entonces para mí era normal que alguien se muriera, bueno, se va al otro mundo, ¿no? O sea, y yo también voy a ir ahí, me voy a reencontrar con esa persona tarde o temprano, pero hay personas que no, que también tienen que ver con el apego, ¿no? Porque no quiero dejar, no sé, mis bienes, o no quiero dejar a mi hija, o no quiero dejar a mi marido, o bueno, eso también es apego, porque en realidad después nos volvemos a reencontrar. Ya, se me vino a la mente el caso de una, de una paciente que me vino a ver porque estaba muy mal, porque había perdido a su bebé de un año, había nacido y murió al año por una enfermedad congénita, bueno, después que pasó al año, a los dos años, al año creo, tuvo otro bebé. Ella me vino a ver cuando este, este nenito tenía más o menos dos años, y resulta que ella estaba un día en la habitación guardando la ropita de su primera bebé, que había sido nena, y después tuvo un varón, que ya tenía casi dos años, que apenita empezaba a hablar, hacía balbucear, entonces el nene entra a la habitación de la mamá y ella estaba guardando la ropita de su bebita que había fallecido, y el bebé la mira, y la mamá estaba llorando, entonces el bebé la mira y le dice, ¿por qué lloras mamá si yo estoy aquí? Ella se quedó y dijo, y a raíz de eso empezó a hablar, a buscar información, y bueno, la recomendaron que me venga a ver, y yo le pude explicar esto, que a veces es la misma alma la que no decide nacer, porque no decide nacer, porque no quiere nacer, o porque es una prueba para los padres el no nacer, el perder un hijo, pero eso no quiere decir que haya perdido, porque es la misma alma que después volvió, ¿se entiende? Es la misma, entonces como que no falleció, está acá, estoy acá, así que no sé qué está llorando, porque en realidad soy la misma. Ay, qué linda historia, o sea, triste, pero linda a su vez, verlo de esta manera también, y comprenderlo, ¿hay personas que no lo entienden, Silvia? Que por ahí se quedan, en lo anterior, digamos, y que no ven la posibilidad de avanzar. Exacto, por eso digo que esto también es una, es como, como un bálsamo de esperanza, ¿no? Yo digo, o sea, toda la gente que me viene a ver a mí, de alguna manera tiene un concepto espiritual, o quiere enterarse, porque si lo dejas afuera, no tiene explicación, ¿no es cierto? Y solamente tiene sufrimiento, porque perdés a un ser querido, y decís, y sobre todo un hijo que no hay, no hay forma de explicarlo el dolor, ¿no? Porque no es, es antinatural, se supone que primero tienen que morir los padres, sino los hijos, entonces, en cambio, si uno lo ve desde esta perspectiva, es diferente, porque uno se lo toma de otra manera, y también entender que todos estamos de paso, como bien dijiste, yo no sé si era corto con vos, y qué sé yo, me agarró un ataque del corazón y me morí, cruzo la casa y me pisó un auto, ya está, pero no importa, voy a ir en otra vida, y decir, bueno, saludos a todos los chicos que estuvieron en el vivo, ¿entendés? Pero, está todo bien, el tema es no, no sentirlo como algo trágico, ¿no? Y esto no es, digamos, esto, nosotros como desde lo occidental, pero si nos vamos a lo oriental, los países orientales, lo ven más naturalmente, por eso creen en la reencarnación, y los mantras, y la meditación, y todo eso, nos hace estar más en paz, no tanto en la mente, ¿no? Bien, Silvia, me encanta escucharte, nos metemos nuevamente en el box de consultas, donde está el signo de interrogación, aprovechen a preguntar todos los que quieran dejar sus consultas. Acá, Furtado Mariela dice, ¿cuándo te enfermas de los pulmones? ¿Qué pasó? Pregunta ella. ¿Es siempre el mismo problema, Silvia, o son distintos? No, no, si bien desde la biodecodificación, uno puede más o menos, yo igualmente toco de oído, he leído, pero no me dedico específicamente a la biodeco, de todos modos, son generalidades, todo lo que tenga que ver con la respiración, tiene que ver con la comunicación, ¿no? Evidentemente, y con los pulmones, el miedo a la muerte también, fíjate que no fue casual, cuando pasamos todo esto del bicho, justamente la gente se enferma de los pulmones, que es miedo a morirse, pero cada caso es particular, o sea, justamente lo que se caracteriza en la psicología, es de ver a cada persona, porque yo puedo soñar con el sol, y por ahí a mí me encanta el sol, y otra persona sueña con el sol, y dice, no, para mí el sol es terrible, porque me quemó, me trae un trauma, ¿entendés? no podemos generalizarlo, pero vuelvo a decir, se trata perfectamente, hay que ver qué le genera a la persona, y sacando la parte emocional, generalmente, lo físico también se mejora, ¿no? En algunos casos se sana completamente, y en otros casos se mejora. Me gustaría aclarar esto, que por ahí entender que, antes de encarnar, el alma tiene un plan, o sea, nada es casual, digo esto porque muchos dicen, uy, me enfermé de esto, uy, me pasó esto, uy, me quitaron un brazo, estoy sin una pierna, o sea, el alma antes de encarnar, ya sabe lo que va a pasar, es más, elige también, dónde nacer, quiénes van a ser sus padres, parejas, hijos, todo eso está guionado, no es casual, es como cuando yo, no sé, me voy a anotar en la facultad de psicología, para estudiar la carrera, voy a anotarme, tengo que saber qué materias, no, no, no es que me anoté, fui a la facultad y me senté ahí, no, usted se inscribió en algo, no sé, no, voy, me anoté, en es, patología, vamos a ver esto, ¿no es cierto? Bueno, acá, el alma lo mismo, antes de encarnar dice, bueno, a ver, ¿qué necesito aprender en esta vida? A valorarme, a aumentar mi autoestima, a quererme, bueno, entonces voy a elegir esta familia, donde mi mamá al nacer me abandona, donde mi papá me maltrata, donde me relaciono con parejas que, que son violentas, entonces, no es quedarme en el, en la postura de víctima, pobrecita de mí, lo que me pasó, sino decir, ¿qué tengo que aprender yo de esta, de esta situación? Y me ha pasado de tener pacientes que vienen ya con, con todos estos problemas, pero después reconocen, y también esto sirve, la regresión, trabajamos también el espacio entre vidas, que es el momento previo, antes de encarnar, entonces, ahí el alma elige, bueno, voy a nacer en tal familia, porque necesito aprender a valorarme, necesito aprender a quererme, entonces necesito que alguien no me quiera, para quererme yo, ¿no es cierto? Y de esa manera, obvio, se relaciona con las parejas, ¿por qué siempre me relaciono con parejas que no me quieren? ¿por qué me relaciono con parejas que no me eligen? O me engañan, siempre eligen a la otra, yo siempre soy la segunda, o, bueno, a ver, ¿vos te elegís en tu vida? No, porque siempre está mi mamá, que la tengo que atender, o mi hermana, o mi papá, o, bueno, vos, es simplemente lo mismo, vibras, hoy en día ya se sabe que todo es energía, todo es vibración, entonces, yo vibro en carencia, de amor hacia mí misma, por lo tanto voy a atraer eso mismo de los demás, entonces, cuando me dicen, ¿por qué no puedo tener una pareja perfecta? Porque primero tenés que ser vos la pareja perfecta, vos tenés que ser, te querés, te valorás, haces todo lo que te gusta, te compras lo que te gusta, no esperar, como dice la frase, no esperen que te regalen flores, te las compras vos, y después alguien te lo va a regalar también, ah, si te lo regalan, bienvenido sea, pero si no me las compro, ¿cuál es el problema? Si no ando ahí, nadie me regala flores, nadie me quiere, yo me dio la canción, ¿o no? Pero es muy doloroso esto. Claro, claro, sí, acá mira, justo nos dice, ¿cuánto entiendo lo de pensar en los otros primero? Estoy aprendiendo, nos dice justo, por acá que nos preguntaba también, bueno, le agradecemos ahí por dejarnos su pregunta en el box de consultas, ahí volvemos, Silvia, y esto del alma, ¿no? Y de su plan almico, con el que ya viene todo pactado y pensado, también ahí pacta en ese momento también reencontrarse con esta pareja de otra vida, ¿no? Exacto, así como elijo los padres, también elijo parejas, que, mira, recuerdo el caso de una paciente que ella rechazaba a su niño menor, tenía dos hijos, el más chiquitito, que había recién nacido, digamos, bueno, no, ya tenía más o menos un año, me dice, no sé qué me pasa, pero es como que no, no te puedo decir, no puedo decir que lo odio, porque es mi hijo, pero siento un rechazo que no lo entiendo, bueno, hicimos la regresión, y resulta que en una vida anterior, ese niño había sido su pareja, había sido su pareja, y la había matado, ella también había sido mujer, él había sido hombre, y la había matado por celos, entonces, fíjate vos lo que es el universo, volvieron en esta vida como madre e hijo, para poder sanar, justamente, para poder perdonarse, ella necesitaba perdonar, porque la había matado en una vida anterior, a raíz de toda esta regresión, después ella desapareció, desapareció toda esa sensación que tenía, y ese rechazo frente a su hijo, todavía era muy chiquito, él no podía hablar ni decir nada, pero ella sentía eso, entonces, fíjate vos el ejemplo de que, obviamente atraemos parejas, y como decía al principio, relaciones no solamente de pareja, de cualquier tipo de relación, de padre, hijo, problemas con los padres, o siento rechazo con mi papá, y bueno, tal vez en una vida anterior, fuimos hermanos, o fuimos pareja, y me traicionaste, o te traicioné, porque siempre fuimos víctimas y victimarios, no siempre fuimos víctimas en todas, ¿no? Bueno, está bueno también eso, tenerlo en cuenta Silvia, para en esta vez, cuando nos suceda el hecho de ser víctima, decir, bueno, ojo, que tal vez yo anteriormente, tuve mis pecados, y ahora, bueno, hay que pasar. No entiendo por qué me pasan todas cosas malas, o por qué la gente me estafa, ¿no? Y, y bueno, varios casos tuve, de personas que eran estafadores en vidas anteriores, se quedaban con todo el dinero, eran los que recaudaban en la antigüedad, ¿no? Y siempre se quedaban con una partecita, ¿no? Entonces, bueno, en esta vida, ahora, bueno, todos esos que ellos habían estafado antes, se reencontraron. Entonces, tenía que aprender a perdonar eso. Esta es la ley del caso. No hay efecto sin causa. Y, y todo, todo tiene su causa. No, no, no es casualidad. Nada sucede casualmente, sino causalmente. Ahí dice, eso estaba pensando, fui yo, dice ella. Claro. Ahora me parece que todos quedamos como, chico, ¿cómo habré sido? ¿Qué habré hecho? Ojalá que cosas buenas, por favor. Acá mira, nos dice, capaz no fui tan buena. Vamos al box de consultas otra vez, donde está el signo de interrogación, rapidito. Acá Raquel dice, hola, y una persona que trasciende puede reencarnar pronto. Mi hijo trascendió y mi hija se embarazó al mes que mi hijo se fue. ¿Puede ser? Ahí pueden estar conectadas, Silvia. Mirá, puede ser, pero es muy, muy raro que suceda. ¿Por qué? Porque para el alma el tiempo no existe. Y lo que nosotros decimos un mes, para el alma es un instante, un segundo. Hay una película que recomiendo que se llama Nuestro Hogar, que no sé si la vieron, es una película brasileña, mediúmica, en realidad su nombre básico es natural, es Nostrolar, que está en Brasil, en brasilero. Y ahí explica cómo es el paso hacia el otro mundo. Entonces, pueden pasar a veces siglos, y el alma todavía no se dio cuenta que murió. Entonces, un mes realmente no es nada. he hecho yo un estudio, y digamos, con distintos profesores, y todo, y una vez analizamos las reencarnaciones, y creo que lo que más pronto se llegó es a cinco años. O sea, menos de eso es como que el alma todavía, ni se enteró que dejó el cuerpo. Entonces, y tampoco no es bueno pensar mucho esto, porque si no, ya está induciendo a ese niño que nace, ay, sos igual que papá, o sos igual que el tío, o tenés esto, y ya lo estamos predeterminando. Así que sería bueno que saquemos esa idea. Sí, ahí pusieron el nombre, Nuestro Hogar de Chico Javier. Gracias. Es así. Es maravillosa esa película, porque, digamos, es una película, película mediúmica, donde el Chico Javier, que es el medium, a través, canaliza el espíritu de André Luis, que él había sido médico en esta vida, y entonces cuenta cómo es el mundo en la otra vida, donde también hay hospitales, y él como médico también ayudaba a las almas que recién se morían, para que se sientan mejor. Bueno, tienen que verla, porque es maravillosa. Sobre todo a los que tienen miedo a la muerte, ¿no? Porque les da un panorama totalmente diferente. De todos modos, aclaro, uno de los primeros beneficios que se obtiene al atravesar, al hacer la regresión, eso lo dice Brian Weiss también en sus libros, es la pérdida del miedo a la muerte. Porque, en realidad, la muerte es un paso hacia la otra vida. Lo que duele es la vida, es el instante previo, antes de morirse, pero la muerte no duele en sí misma. La muerte es como un alivio, como dicen muchos, es abrir la puerta, la puertita de la jaula, y el pajarito sale volando. Así, así le pasa al alma. Es como que se sale de la cárcel, que vendría a ser este cuerpo, el cuerpo físico, y vuelve a estar en el espacio completamente libre. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo, Silvia, a la muerte? ¿Por qué nos hicieron creer como que era algo malo? Y hay mucho de manipulación en esto, sabemos que a través del miedo, uno puede manipular a las personas. No, cuidado, tenés que hacer esto, porque si no, te vas a ir al infierno. Hacé tal cosa, porque si no, te va a ir mal. Y en realidad, hoy ya se sabe que el cielo y el infierno es un estado de conciencia, no existen en sí mismos como algo físico. Si yo me muero pensando que voy a sufrir, voy a sufrir. Ahí ponen, ¿ves? La enfermedad es lo que duele, el miedo es a lo que pase en, el miedo es a lo que me pase en el cajón, en mi caso. Y en el cajón no vas a sentir nada, porque vas a estar muerta, así que ¿cuál es el problema en el cajón? O sea, todas son ideas, son todas creencias que tenemos, lamentablemente, que nos condicionan. Por eso, cuando yo trabajo el miedo a la muerte, que me vienen a ver personas, empezamos a ver todo esto. Bueno, a ver, ¿cuáles son las creencias? ¿A qué le tenés miedo? No, tengo miedo que, no sé, que la gente hable mal de mí cuando yo me muera. Y, pero, ¿cuál es el problema? Igual no vas a estar más. Vos ya no vas a ser más la que sos ahora. A ver si no, estoy mal peinada, o me pusieron una ropa que no estaba linda. No sé, digo, ya tu alma tiene otra dimensión. La dimensión de las cosas, lo que nosotros creemos que es importante para nosotros, para el alma no lo es. Entonces, nos hacemos ahora un drama, porque estamos acá, en esta matrix, ¿no? Que creemos que todo es la realidad, cuando en realidad, la realidad es otra, no es esta. Esto estamos de paso. Esto es un envase que tengo momentáneamente. Me llamo Silvia, pero cuando yo me vaya de acá, chau, desapareció. Vuelvo a la esencia, ¿no? Obviamente, me voy a llevar todo lo que aprendí, ¿no? Todo lo que pude sanar, lo que pude avanzar, evolucionar, porque para eso estamos. Yo digo siempre que, si la vida es una escuela, las relaciones son la universidad, ¿no? Porque uno, donde más aprende, es relacionándose con un otro. Por eso es tan importante las parejas, porque la pareja es el vínculo más cercano que tenemos para poder evolucionar amorosamente, porque si es una pareja sana, te va a decir, mira, la verdad, Cecilia, me molestó ayer cuando me dijiste esto, me parece que no está bien, estás equivocada, fíjate por esto, ah, sí, tenés razón. O sea, no es lo mismo que decirlo a los gritos, porque la otra persona no lo va a entender, no lo va a escuchar. Entonces, es importante esto, ¿no? Ver que la pareja en realidad es lo que más nos permite evolucionar. Bien, es una manera diferente y más sana de verlo. Le agradecemos acá a Raquel que nos había dejado su pregunta en el box de consultas. Vamos a meternos nuevamente, por allí rapidito. Acá nos preguntan si queda grabado para compartirlo con una amiga, si va a quedar guardado este directo, como siempre que hacemos aquí, vivos en Luminaria Televisión, así que tranquilos, que lo van a poder revivir las veces que quieran. Acá Mave dice, ¿y si fuimos estafadores o infieles en vidas anteriores? ¿Cómo sanamos eso? Ay, sí, por favor, ¿qué hicimos? Bueno, yo hago siempre eso, también hacemos en las regresiones individuales y también quiero aclarar que hago regresiones grupales. Ahora, todavía no tengo la fecha, pero que me escriban porque hago talleres grupales donde, si bien es grupal, la regresión es individual. Los voy a guiar grupalmente, pero vamos a sanar relaciones, a veces trabajamos el perdón. Acá en este caso hay que trabajar el perdón. Se trabaja a través de distintos decretos, ¿no? O sea, o no solamente acá en el caso de ser estafadores, me ha pasado de tener personas que mataron a otras, porque uno dice, ay, tengo miedo de haber asesinado a alguien. Quedate tranquila que seguro que fue, porque todos fuimos, todos fuimos asesinados y asesinos, porque si no, no estaríamos acá, como recién vos dijiste, y ojalá que haya hecho cosas buenas. No, estarías en una nubecita tocando el arpa. Si estás acá, tenés que sanar cosas. Así que, reconoce que algo, como yo, como todos, sobre todo los que trabajamos en salud, bueno, en astrología, que yo también, todo esto, hicimos cosas no muy buenas en otras vidas. Entonces, venimos, ahora tenemos esta nueva oportunidad para hacer cosas buenas, porque si no, no estaríamos reparando. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, el caso de la muerte, de matar a alguien, se hace una especie de oración, de decreto, de devolverle la energía a esa otra alma. Y en el caso de estafadores o de infieles, también se hace lo mismo. Si querés, lo podés hacer vos solita, si te animás. Si no, escríbime, que yo te explico cómo. Pero en realidad, lo ideal es hacerlo en una sesión, porque el alma va a ese momento, y en el momento crucial, se le pide disculpas y se le devuelve toda esa energía, porque no es solamente el dinero. Y si hablamos de dinero, justamente el dinero tiene que ver con mi energía, ¿no? Cuando un paciente me paga, me está dando parte de la energía que yo puse y del tiempo que puse en la sesión, en mi trabajo. Entonces, el dinero también es energía, y hay que devolvérselo a la persona que le corresponde. Bien. Bueno, Mave, gracias por dejarnos tu consulta en el box de preguntas. Ahora nos volvemos por ahí nuevamente, Silvia, pero me gustaría que nos hables del reto que comienza el 17 de noviembre, ¿puede ser? Ah, sí, también me gusta hacer distintos retos por Telegram. Ahora, el 17, vamos a empezar uno, un reto de 11 días, que le puse como título, Vibrando en Prosperidad, para conectarnos justamente con la prosperidad, con la abundancia. Todos los días van a estar recibiendo a través de Telegram distintos audios, meditaciones, ejercicios que hay que ir haciendo. Obviamente yo se los envío bien temprano o la noche anterior, y tienen todo el día para hacerlo. De todos modos, si no lo pueden hacer, va a quedar por un par de meses los ejercicios. Pero la idea es que se comprometan a hacerlo diariamente, ¿no? Porque es una energía que uno también está poniendo. Entonces muchos me dicen, no, porque no tengo dinero, no tengo trabajo. Bueno, tenés que cambiar la energía, tenés que estar vibrando, estás vibrando bajo, porque es así. Entonces, por eso se me ocurrió hacerlo este reto, es un valor súper accesible, así que me escriben por privado, y yo les envío el link para anotarse, porque ya, digamos, estamos cerrando las inscripciones. Y sería buenísimo, porque aparte después de eso, también los invito a formar parte del canal de Telegram, gratuito, donde también, si me pueden pedir, si me piden el link, ingresan, donde yo les envío también actividades, todo lo que vamos haciendo. Por ahí algunos me dicen, ay, no vi el vivo, no sabía que estabas. Entonces, bueno, ahí vamos poniendo todas las actividades, para que no se pierdan nada. Bien, buenísimo. ¿Nos pasas una vez más tus redes sociales, así sabemos cómo contactarnos con vos, Siri? Bueno, en Instagram, arroba, lic, de licenciada, punto, Silvia Cirito, con S, y en Facebook, Silvia Cirito, psicóloga. Y el mail, terapias, con S, uno, número uno, arroba, hotmail.com. Bien, buenísimo, ahí ya saben, ¿eh? Vamos, rapito, con un par más de preguntas. Sil, ¿te parece el box? Que nos quedaron ahí varias, perdón con las que no lleguemos, porque, bueno, no se nos fue el tiempo. Acá, Vivir Hoy Pleno, dice, ¿cuál es la diferencia entre almas gemelas y las llamas gemelas? Sí, mira, eso es un tema de conceptos, yo en realidad no le veo diferencia. Por eso, cuando hablo de almas gemelas, a mí me gusta un poquito desmitificar esto, porque hay toda una onda muy romántica con las almas gemelas, ¿no? Que dicen, me llegan pacientes diciendo, no, me dijeron que él es mi alma gemela, y yo estoy esperando porque hace cinco años que no se separa, y entonces, digo, mira, eso no es una alma gemela, eso es apego, vos no podés esperar años una persona que se separe para que venga a estar contigo. Entonces, esto también, lamentablemente se manipuló bastante el tema del concepto de almas gemelas, llamas gemelas, que sos la otra mitad, entonces tiene que ver también con esto de mi media naranja, ¿no? Y cuando yo digo, en realidad somos naranjas enteras, a lo sumo me contacto con una hermosa pera y hacemos una rica ensalada de frutas, pero nadie es la mitad mía, entonces, ojo con esos conceptos, tenemos que ser cuidadosos en ese tema. Bien, 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 es muy bueno tenerlo en cuenta, Silvia, para más adelante. Bueno, me gustaría que cierres este directo con algún mensaje que vos nos quieras dar, lo que quieras más todavía compartir con nosotros, Silvia, fue muy lindo, muy agradable tenerte aquí en Luminaria Televisión, la verdad que me encantó, va a quedar guardado el vivo, así que lo van a poder revivir todos y compartirlo también, como hoy alguien nos preguntaba, está muy agradable, ¿verdad? Y bueno, me gustaría que cierres como vos quieras. Bueno, podría cerrar con una frase de Buda que dice, todo lo que te molesta de otro ser, es una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo, entonces, esto se aplica mucho al tema de pareja, ¿no? Cuando yo veo que otra pareja me molesta o quizá aquello que no soporto en el otro, bueno, primero lo tengo que ver en mí, porque seguramente es algo que yo tengo que resolver, entonces, de esa manera dejamos de proyectar tanto y de juzgar y de criticar al otro y de saber que todos estamos en esta vida aprendiendo y que todos vinimos acá a esta escuela, o sea, no estamos recibidos. Por eso cuando yo digo, cuando alguien parte o se va al otro mundo, se muere, bueno, se fue de viaje de egresado, ya está, ya se recibió en esta vida, pero seguramente después nos vamos a reencontrar o encarnaremos en otro planeta, no sé, esperemos que sea en otros planetas más evolucionados que este. Así que mi idea es esa, que dejemos de juzgar y de criticar al otro y de ver qué tengo que ver yo en esta relación o en este conflicto, porque seguramente nos vamos a dar cuenta que es aquello que tenemos que aprender. Bien, estuviste magnífica. La licenciada Silvia Cirita estuvo hoy con nosotros aquí en Luminaria Televisión y fue un verdadero placer. Te mando un fuerte abrazo de todo nuestro equipo, un beso y gracias, gracias, gracias Silvia. Fue muy lindo, muy sanador también tenerte con nosotros y bueno, ojalá que lo revivan al vivo, que lo vuelvan a ver porque queda guardado acá para que lo puedan compartir. Un besote. Hasta la próxima. Luminaria Televisión y a todos los que se conectaron. Nos vemos. Chau. Chau.